José Pascual Lecucha Valdés, presidente de la Coparmex en la costa de Chiapas. Pascual, que me platiques, ¿qué está pasando aquí en Tapachula, Pascual? Tú eres presidente de la Coparmex en Tapachula, ¿qué está pasando en Tapachula? Bueno, la Coparmex, nomás para hacer una pequeña descripción, es un sindicato patronal, tenemos representatividad en toda la República Mexicana, en Chiapas hay dos centros empresariales, el que está en Tuxtla y el que está aquí en la costa de Chiapas. Y si bien nuestro tema principal no es atender el tema migratorio, sin embargo, vivimos en esta ciudad y vivimos de lo que se produce en esta ciudad, ¿verdad? En el sindicato tenemos empresarios que se dedican al turismo, que se dedican a los productos agropecuarios, que importan, exportan a servicios, despachos de contadores públicos, industriales, como las empresas que están en Puerto Chiapas, de todo tipo. Y sin embargo, nosotros creemos que aquí en Tapachula y en la costa tenemos un potencial impresionante para poder promover la inversión. Sin embargo, te hago esta pequeña introducción para el tema principal y cómo nosotros, de manera directa, nos afecta esta situación que se está presentando. Si nosotros queremos atraer inversión, o inclusive invertir en la misma zona, no te da confianza que el tema principal nos esté atendiendo. El tema principal, que es la migración ilegal que se está dando hoy en día en nuestra ciudad, está ya llegando a un punto más que preocupante, está desbordando cualquier límite de tolerancia que pueda haber y lo que preocupa es la poca atención que se le está dando al tema. ¿Qué provoca esta migración? Pues provoca que haya problemas de salud, que se agraven los problemas de salud, provoca que haya mucha gente desempleada sin qué hacer, provoca hacinamiento, provoca amontonamiento en lugares públicos y provoca que se promuevan actividades ilegales, porque los migrantes al llevar aquí más de un año que ya se les acabaron sus recursos para poder aguantar o se acabaron el dinero que mandan los familiares, pues ellos buscan qué hacer. Y en esta búsqueda, pues lo más fácil es entrar a dedicarte a actos ilícitos, como lo son la prostitución, como lo son la venta de drogas, delinquir, venta de bebidas alcohólicas de manera ilegal, todo en la vía pública, promueves la informalidad y como Coparmex jamás podemos promover algo que esté fuera de la ley. Y por otro lado, lo que nos preocupa es el tema de los derechos humanos. No son condiciones en las cuales los migrantes están esperando en nuestra ciudad. O sea, ya lo que te mencionaba en mis palabras anteriores, no son condiciones. Vienen oyendo de la situación que vivían en sus casas, invitados por nuestro propio gobierno federal, la anterior secretaria de gobierno que les dijo que aquí las puertas estaban abiertas, trato respetuoso, trato amigable y tránsito en paz por todo nuestro país y se toparon con un muro, con el muro migratorio de toda Norteamérica, que se llama Tapachula. El anterior muro de Trump que estaba haciendo de acero y de concreto, hoy día es una ciudad y se llama Tapachula y nosotros lo vemos con demasiada preocupación. Empezó esto en 2018, se empezó a levantar la voz, que esto no estaba bien, se estaba haciendo de una manera descontrolada, no sabemos quiénes entran, no sabemos a qué se dedican, no sabemos por qué se están yendo de su país, lo imaginamos, pero no lo sabemos. No es una migración controlada y al no meter los controles necesarios, pues ya se está saliendo de control. Oye, Tapachula decías, es el muro fronterizo. Aquel muro fronterizo de Donald Trump finalmente se hizo realidad y está en Tapachula y lo estamos pagando los mexicanos como se propuso. El muro fronterizo hoy día de todo Norteamérica, no de México, de todo Norteamérica, se llama Tapachula, no es de acero ni de concreto y no es México, es Tapachula quien lo está conteniendo, ni Chiapas, es Tapachula, porque este problema solo los tapachutecos lo estamos afrontando. He visto la ciudad y está hierro de gente de diferentes nacionalidades, de diferentes países y no solo haitianos, vemos venezolanos, centroamericanos, sudamericanos y vemos, digo, vemos también gente de otros países, de otros continentes, no solo de África, también. Esta ciudad ha llegado a un tope, ha llegado a un full. ¿De cuánta población estamos hablando en Tuxtla, Gutiérrez, digo, en Tapachula, que es originaria de Tapachula y cuánta población aproximadamente flotante que no es Tapachulteca, pero que está aquí? Mira, como tú sabes, las cifras oficiales pues siempre, digamos, varían, ¿verdad? Lo que reporta el ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para la Atención de Refugiados, reporta 70 mil, pero nosotros estimamos que son más de 120 mil en una población de 360 mil habitantes. Imagínate, estás hablando de un 33% de la población que tenemos en el territorio tapachulteco. Es demasiado. Si tú lo extrapolas a los 120 millones que somos en México, es el 1%. No pinta. No, hombre, el 0.1%. No pinta. Pero para una población de 360 mil sin la infraestructura, sin las condiciones, pues por eso viste lo que has visto en los últimos días. De por sí los servicios públicos para tapachultecos no eran los óptimos y ahora con esto colapsan. Exactamente. Los servicios públicos de Tapachula desde que se hicieron, desde que se diseñaron, fue diseñado para una población de 300 mil habitantes. ¿Y cuál ha sido el papel de las autoridades municipales aquí en Tapachula? ¿O del gobierno estatal? ¿O del gobierno federal? Mira, nosotros hemos buscado el acercamiento porque es la primera instancia que tenemos aquí. La alcantía, ¿no? la presidencia municipal. Por supuesto, pero están muy preocupados. Te puedo decir que hacen lo que pueden, hacen lo que pueden, pero realmente los recursos que recibe Tapachula, pues son para los proyectos de los tapachultecos. Lo que necesitamos es en conjunto con las autoridades municipales, inclusive las autoridades estatales, solicitar mayor infraestructura, mayor recursos. Si aquí va a ser el punto donde se van a quedar los... Ahorita estamos hablando de 120 mil migrantes. En un año, ¿entonces cuántos van a ser? Si esto no se controla, van a ser el doble. Del 2018, que eran unas cuantas familias, a hoy 2021, son 120 mil habitantes. ¿120 mil? En un año esto se está desbordando. Nuestra frontera es sumamente porosa, pero sin desviarme de lo que me preguntabas del ayuntamiento, yo veo que hacen lo que pueden. No es justificar, no es justificar, pero no hay policías suficientes, no hay agentes suficientes. Yo más bien te diría dónde está migración, que es el tema de migración, Instituto Nacional de Migración. ¿Dónde están ellos? No los vemos. O sea, los migrantes ya aprendieron a convivir con los agentes de migración que no hacen nada. Y si no pueden hacer nada, creo que lo más correcto es que digan que no pueden hacer nada. Decir que necesiten ayuda para empezar a atender el problema. Hay una población tapachulteca que se está beneficiando directamente con el tema de la migración. Es decir, a lo mejor los bancos, los que tienen casas de cambio, a lo mejor los que rentan cuartos vecindarios. Los que reciben reneses. Los que reciben reneses. Hay una población que se beneficia de la migración, pero también hay una población que directamente ha beneficiado, indirectamente beneficiado, pero también hay población que ni se beneficia ni se beneficia ni se beneficia ni se beneficia y también lo padece. ¿Esto está alterado en la economía tapachulteca para bien o para mal? Mira, nosotros, el tapachulteco en el tema comercio y servicios, 6 de cada 10 pesos que se mueven en Tapachula es gracias al comercio con Centroamérica, principalmente con Guatemala. Fíjate, es un 60% en estos dos rubros que te dije. ¿Es tan difícil para un guatemalteco que viene a gastar dinero entrar de manera legal? ¿Es tan difícil que dejan de venir? O sea, nosotros necesitamos agilizar el tránsito para el guatemalteco, para el centroamericano. Ahorita estamos en el sendero Tapachula. Quiero que hoy al ratito te des una vuelta por los comercios y que me digas aquí en nuestro sendero peatonal cómo está el comercio. ¿Está? ¿Sí te consumen algo el migrante? ¿El guatemalteco? Ya no viene a comprar aquí el sendero. Viene, ha bajado en un 80% el que lleguen los guatemaltecos a nuestro centro de Tapachula. Ya se están yendo a la zona sur comercial y allá se quedan. Eso pega. Tú dime, ¿qué te conviene? ¿Tener un visitante guatemalteco que trae dinero, que el quetzal contra el peso tiene una paridad cambiaria de 2.5 pesos por caquetzal o que venga un migrante que le mandan unos cuantos dólares para subsistir? No lo van a comprar aquí. Ellos compran en otros lados, no aquí en el centro. Entonces, y lo principal es el mensaje que mandas. Vuelvo a lo mismo como le hice a la plática. El mensaje que mandas que literalmente estamos permitiendo que aquí se queden y no es una derrama que realmente impacte. Hemos recibido informes de que hay migrantes que les mandan hasta 1.500 o 2.000 dólares al mes. ¿Quiénes? Sus familiares que están en Estados Unidos. ¿No? Es un dineral que les manden ese dinero. Pero, con ese dinero viven 20 migrantes en una casa hacinados que no les mandan a todos. Ahorita vemos una fila de 100 aquí en el donde se reciben remesas, divisas. De 100. Pero en las calles hay miles. Miles. O sea, no, realmente no impacta. El daño a la economía es mayor que el beneficio. Gracias. Gracias. Gracias.